Hola, soy Virgen María y estoy aquí para hacer mi autorretrato. Voy a hacer un autorretrato de cómo se siente mi energía y mis cuerpos no visibles, más que el cuerpo visible. En el centro de mi cuerpo y hacia abajo, una energía roja, le salen chispas de energía. También se conecta con el cielo y con la Virgen. Es como que la conexión con el cielo siempre me da más liberación que la conexión con la Tierra. Noto a mi alrededor como unas ondas, como si yo fuera un delfín. Luego estoy dibujando en el centro de mi energía, o sea, como aquí, un corazón y he dibujado el corazón alado, que es uno de mis arquetipos de sanación favoritos. La sanación es un trabajo que se hace para sanar a personas en persona o a distancia. Cuando quieras proteger a alguien, te imaginas el canal de conexión con el cielo y con la Tierra atravesando tu cuerpo. Te imaginas una pantalla en blanco y pones el nombre de la persona y dibujas un corazón alado y se lo envías así. Y ahora os lo envío y os lo envío a vosotros. O sea, todo es vibración, el sonido, el color, un poco de fuego en los bajos chakras. Y voy a acabar con cómo siento mi chi, mi núcleo de energía. Es verde como siempre. Y hace así energía hacia afuera. Y en el centro está rojo como el magma de la Tierra. Este es mi autorretrato de mi yo interior. Y esta es mi firma, que es una M de mi nombre y un icono corazón. Y también puede ser Virgen María, Virgen María. Tiene todo mucho que ver con el amor y con la Virgen. Y con María, que soy yo, no solo la Virgen, yo también.